Recuerdo todas las noches aquí En el hotel de Marvilla Tú tocando en mi ojo Besándote si viví Recuerdo todas las noches aquí En el hotel de Marvilla Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando Con el video de hoy vamos a reaccionar A Nicky Jam, Ñejo, Silvestre Silvestre Dangón ¿Qué? Con Ñejo y Nicky Jam Esto es un tema alegre, jocoso Sabroso, así que ya tú sabes Invitar a todos a que nos vayan a escuchar en Spotify, Perciferiando Y Baby, ya tú sabes, vamos con todo Vamos con todo una vez ¿Te dije? Alegre Sí, muy bien Dije esto, alegre ¡Y no me encanta! Dijo, hoy me levanté, algo dijo Nicky, escuchaste Hoy me levanté ¿Eso fue Nicky? Hoy me levanté, feliz, aunque tú Vamos ¡Ah! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Claro! Ese rumio me dice Ñejo, no me digas a ver ¡Claro! ¡Claro! Ya sé, ya sé de qué estamos hablando Con razón, tal vez Miren, miren esa pinta Ñejo ¿Quién eres? Ñejo, esta canción es su palo Escúchame, esta canción sola es un palo Es un hit, o sea, me parece que fue algo bueno que le haya sacado con un remix Con Nicky, que es causa y Silveste que también te transmite alegría Sí, Silveste que le presta, claro, esa alegría Escúchame, Cásate conmigo es Nicky Young y quién? Silveste dan dos, ¿no? Sí, Silveste, sí Mira su cara en felicidad de Ñejo, ¿eh? Ah, rompe Ñejo Ahí está Nicky, mira su cabeza ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! Qué bueno que le hizo amistad, güey Ah, peleó por tonterías, carajo ¿Por qué? Por temas de estupideces Es que ya ahorita ya... Es que por... Ñejo se molestó porque metió el tema que tenía con él Que lo pegó con Ñejo Nicky ya lo metió solo en la radio Lo bajó a Ñejo O sea, no metió el tema que tenía con Ñejo Solamente el tema de él Y creo que sacó... No estoy seguro si sacó el remix y lo sacó Ñejo Pero es un tema de negocios que no... Claro, a veces no... Pero ya que uno que se arreglaba porque ellos juntos... Los dos son... Los dos son... Pa bailar vega y tú sabes que eso es lo mío Andamos de fiesta, rolai con los míos Lo que es pa hoy no lo dejes pa luego Toma más su cama como yo se tejo Toma más su cama... Uff, qué duro ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Esa mamacita soltera que corren por la de ella y no se dejan Bien, música rompió ¡Qué weas! ¿Qué es? Se llega con la baca Como cuando estaba en Kindle El único problema es el primer sabor ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Duro! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Qué obvio! ¿Me gustó mucho su visita? ¡Sí! ¡Qué rico le metió a Ceci! Escúchame, eres peruano. ¡Ay, qué rico! Él es el pato, Iñones, del Perú. El ex de Miller Figueroa. ¡Sí! ¡Bien! Le dio saborcito. ¡Qué buena! ¡Esta canción del film está alegre! ¡Sí, sí! ¡Buen pato! ¡Buen pato! ¡Qué rico! ¡Ese viejo así en chupadura siempre! ¡Sí! ¡Buen pato! ¡Buen pato! Lo rota, lo prende, lo to' ¡Vámonos! ¡Subémonos! ¡Perdóname! ¡Aguanto las ganas mi amor! ¡Bien! 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 Qué buen tema, me gusta el para pa 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 Siento que eso es un palo Ñojo Sí, estuvo bueno, estuvo bueno, se disfrutó de este tema Así que nada, espero que se hayan disfrutado de este tema de Ñojo, palazos Así que ya sabes, yo soy Perciferiando con... ¡Hala Nivey!